Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo que llega un poquito tarde, pero oye, mejor tarde que nunca Y de hecho hay muchísima gente que sigue entrando al juego, hay gente que puede haber entrado la semana pasada Gente que ha podido entrar hoy, gente que entró el mes pasado A las cuales les puede venir muy bien este vídeo para saber en qué invertir sus recursos, qué personajes subir Y sobre todo, pues bueno, tomar unas decisiones acertadas para que el potencial de tu cuenta escale lo máximo Posible en el futuro, así que sin más, vamos al lío, vamos a ver qué deberíais utilizar, qué deberíais hacer Y qué personajes deberíais subir para que vuestra cuenta mejore lo máximo posible en el menor tiempo posible Van a ser unos cuantos consejos que van a ser básicos y también otros dependiendo de la experiencia que hemos tenido Los jugadores que más tiempo llevamos jugando durante estos tres meses y pico de juego Así que espero que os sirva, espero que os interese Los jugadores veteranos podéis dejarme en los comentarios algún tipo de consejo que os gustaría que hubiese dado y que no haya dado Así que también este vídeo es para vosotros para que me ayudéis a que los jugadores recién iniciados en este jueguito Pues básicamente puedan progresar bastante rápido y luego cuando lleguen a nuestros cops Pues no nos troleen, que estaría bastante bien Así que vamos al lío Lo primero y una de las cosas más importantes Tenéis que hacer la historia, es lo prioritario Yo creo que esto es algo que no os debo explicar Y la historia se os va a ir desbloqueando en función del nivel que vayáis subiendo Llegará a un punto en el que, yo que sé, habréis subido X cantidad de niveles Y os hayáis quedado sin historia No os preocupéis, vais a tener que jugar unos cuantos días Haciendo únicamente diarias y haciendo únicamente el farmeo habitual del jueguito Para poder desbloquear la siguiente historia Esto nos ha pasado absolutamente a todo el mundo Al principio sí que es cierto que es algo interesante recargar esta mina de vez en cuando ¿Por qué? Sobre todo porque hay un evento activo, una vez creáis vuestra cuenta En el cual podéis conseguir a Izawa si conseguís cumplir ciertas misiones Es relativamente complicado, sobre todo si sois free to play Yo en su momento no lo podría haber conseguido De no ser porque invertí algo de dinero en el juego Pero si sois free to play dependéis un poquito de la suerte El concepto de Red Roll en este juego no me termina de gustar del todo Aunque obviamente empezar vuestra cuenta con un personaje como All Might O un personaje como Endeavor O incluso el propio Izawa en el caso de que podáis cumplir sus misiones Pues la verdad es que es algo bastante potente Es algo bastante interesante Y teniendo en cuenta que el evento de Izawa se resetea Cada vez que creáis una cuenta Cada vez que entráis en un nuevo servidor Pues oye, podría ser una buena opción para conseguir el Red Roll perfecto De conseguir un muy buen personaje ese Y más allá de eso pues intentar conseguir algún que otro personaje En el banner Featured que esté en ese momento Sin embargo no me gusta mucho el concepto de Red Roll gente Sabéis que no soy muy fan de ello Pero bueno, simplemente os comento por si acaso Una vez teniendo en cuenta esto que tenemos que ir haciendo la historia Y todo lo demás Nuestros quehaceres diarios van a basarse en lo siguiente Lo primero, vamos a ir al botón de arriba a la derecha de nuestro menú Y vamos a tener que cumplir estas misiones diarias todos los días A la hora de cumplir estas misiones diarias Vamos a conseguir experiencia de cuenta que nos va a ayudar a llegar a niveles altos lo antes posible Y también algunas que otras monedas Sí que es cierto que no es que sea la gran cosa Vamos a conseguir 80 monedas diarias Pero en general es algo que va a estar constantemente todos los días Y a pesar de que no llega ni muchísimo menos a la mitad de un single Pues sí que es cierto que en 4 días conseguiríamos un single Y teniendo en cuenta también la nueva mecánica en la cual vamos a poder conseguir Pues bueno, multiplicar, no multiplicar nuestras monedas Pero vamos a poder invertir parte de nuestras monedas Para poder generar un beneficio a medio plazo Es decir, un beneficio en una semana vista Pues la verdad es que vamos a poder conseguir bastantes más monedas De las que conseguíamos al principio del juego Sin contar también con que diariamente vamos a conseguir Gracias a básicamente un login Que se han inventado los señores de My Hero Academia de Strongest Hero 50 moneditas Que oye, insisto, no deja de ser un quinto de single Pero un quinto de single por aquí Un medio single por allá Pues al final acabas consiguiendo suficientes monedas al día Como para incluso ir tirando un single diario No es lo recomendable Por lo menos para mí Yo creo que lo mejor es llegar a un banner E intentar conseguir a un personaje lo más poderoso posible Con los máximos dupes posibles Pero bueno, esto como siempre dependerá del jugador Y habrá gente que prefiere ir tirando todo lo que le vaya interesando En el banner que esté en ese momento Así que pues bueno, eso es decisión vuestra Una vez pasado el tema de Pues básicamente los quehaceres diarios que tenemos que hacer Vamos a revisar un poquito lo que sería el menú de solo player El menú de supply es un menú el cual Yo ya no toco para absolutamente nada Pero que al principio os vendrá demasiado bien Y tendréis que farmearlo constantemente ¿Por qué? Pues porque al principio os van a faltar recursos por todos los lados Os va a faltar dinero Os va a faltar comida Vais a tener que subir varios personajes Y no vais a poder Insisto, en serio No os preocupéis Es totalmente normal Y a todos nos ha pasado Llegará un momento en el que tendréis recursos de sobra Para subir a todos vuestros personajes Y el personaje que vaya saliendo de turno Lo vais a poder maxear el primer día Pero obviamente al principio Al haber tantas cosas que tengáis que subir Pues os van a faltar Así que este evento Estos supplies Van a ser vuestros mejores amigos Sobre todo en términos de comida Y en términos de dinero Que es lo que más sueles casear al principio Más allá de eso Tendríamos también los hero trials No recomiendo mucho hacerlos Porque cuestan muchísima estamina Pero sí que es cierto Que hay muchísimos personajes de estos Que merecen mucho la pena Estos hero trials Se os van a ir desbloqueando En función de cómo vayáis avanzando en la historia Al principio no tendréis todos desbloqueados Pero si tenéis que farmear uno de estos en particular Os recomiendo encarecidamente Que los que farméis sean el de Ida El de aquí nuestro amigo Ida Tenya Y también el de Ochako Uraraka Los dos personajes A más potentes del juego Y en los cuales os recomiendo tener A los máximos dupes posibles Como esto por norma general No lo vamos a poder seleccionar No vamos a poder decir Cuál es el personaje A que queremos conseguir Pues obviamente hacer esto diariamente No está del todo mal Algunos de vosotros tendréis únicamente Dos trials en este evento Sin embargo conforme vayáis jugando Y demás podéis desbloquear más trials Gracias a la tienda de buffos De la cual no vamos a hablar en este vídeo Porque ya tenéis un vídeo Hablando únicamente sobre esto Así que echadle un ojo Porque sigo manteniendo Los mismos consejos que dije en su momento Sobre esta tienda En cuanto al Hero Theater Y el Operation X Es algo que tenéis que hacer El Hero Theater Es básicamente la historia De My Hero Academia Simplemente pues bueno Con algunas stages Un poquito más de cinemáticas y demás Un poco cutres la verdad Pero bueno Las podéis hacer Y te dan unas cuantas recompensas No hay mucho más que mencionar Y el Operation X También es un modo de juego En el que vais a conseguir Bastantes singles Lo cual está bastante bien Con lo cual Dadle caña Como sabréis Me he dejado O como habréis notado Me he dejado el Night Ops Y yo creo que es De lo más importante Que tenéis que farmear En el momento En que podéis hacer El Night Ops Al máximo nivel Es decir El último de los Night Ops Es bastante importante Que empecéis a farmear Como locos Los chips es una de las cosas Más importantes Para subir el BP De vuestros personajes Y cuanto más farmeéis Esta stage Más monedas de estas Vais a poder conseguir Y más chips De los personajes Que estéis utilizando Vais a poder comprar Y mejorar Así que Muy encarecidamente Os recomiendo Farmear esta stage Para conseguir Los máximos chips posibles Y escalar Lo máximo posible Vuestro BP Por otro lado En cuanto a los eventos COP También os recomiendo Que entréis Semanalmente Bueno Semanalmente no Si no Cada ronda Tendréis que entrar A este modo de juego A las Agents y Assessments Y como estáis viendo Por aquí En este caso Se va a resetear Después de 3 días Hay días O rondas Que duran Más de 3 días Que duran 4 Pero por norma general Suelen durar Entre 3 y 4 días En la ronda Suele haber O básicamente Va a haber siempre 3 personajes busteados Y tendríamos que utilizar Nuestras llaves O meternos en las stage De otros jugadores Para intentar conseguir Nuestro equipamiento El equipamiento Es algo también Muy pero que muy importante Pero que también es cierto No creo que os tendréis Que preocupar Muchísimo Por el equipamiento Hasta que estéis A nivel 50 Y sobre todo A nivel 60 ¿Por qué? Porque conforme Vayáis jugando Vais a ir intercambiando Todas esas piezas Que teníais anteriormente Y no vais a utilizar Las anteriores Sin embargo Es bastante decente Para llegar a nivel 60 Con un BP Suficientemente potente Para poder jugar En las stage De nivel 60 Con bastante buen equipamiento Sobre todo por eso Os mencionaba Que cuando lleguéis A nivel 50 Empecéis a hacer esto Mínimamente Todas las rondas Para poder conseguir Los legendarios Que te garantizan Por hacer una llave Superior a 10 Esto es sí o sí Algo que debéis hacer Y algo que os va a traer También muchísimos recursos De cara a mejorar Vuestro equipamiento Así que no os olvidéis Haced lo que es importante El tema de las joint En tema de las emergency missions No lo voy a comentar Porque es algo Que tenéis que hacer Con las diarias Así que también Es muy importante Pero como tenéis que hacer Las diarias Pues esto también Lo vais a completar Sin ningún tipo de problema Las emergency missions Os van a dar Bastante dinero Y algunos fragmentos De personajes Y también las joint operations Os van a dar cartitas Para equipar a vuestros personajes Y también algún que otro Pues bueno Algún que otro recurso Para subir dichas cartitas Así que os viene Perfectamente bien El tema del team up No creo que es algo Que os tengáis que preocupar Así que lo dejamos de un lado Cuando hayáis empezado Una cuenta Habréis empezado seguramente En un servidor Bastante despoblado Así que aprovechad Para subir en el Supercop Battle Lo máximo posible Este es el modo de juego Con diferencia Que más monedas da Una vez has empezado tu cuenta Sin embargo También es el que Por norma general Más difícil es de competir Porque aquí La gente que invierte Pasta en el juego Va a ganar Muchísimas más partidas Que tú Así que sin más Intenta subir lo máximo posible Hasta que encuentres Con tu tope En el momento Llegues a tu tope Pues tocará pringar Y no hay mucho más que decir Es básicamente Un techo Contra el que todos Tenemos que competir Y como estáis viendo por aquí Pues bueno Yo nunca he llegado A Summit Que es básicamente La penúltima liga He llegado a Extreme 1 Y de ahí Nunca he podido subir Así que para que veáis Que una persona como yo Que también he invertido Muchísimo tiempo Y algo de dinero Pues puede tener sus complicaciones Para progresar En este modo de juego Más allá de eso Pasaríamos con los eventos Time Si o si Tenéis que darle caña A estos modos de juego Los cuales van a estar Rotando semana a semana No sé si cuando entréis En vuestra cuenta Cuando entréis en un servidor Estarán activos directamente Creo que sí Pero por si acaso no No os preocupéis Cuando un servidor Se acaba de crear Los eventos se activan A los pocos días Así que es algo Que vais a tener que hacer Sí o sí Vale gente Aquí se consiguen Muchísimos recursos En el Virtual Battleground Se consiguen un montón De recursos Para subir Las cartas De los personajes Y también puedes conseguir Cartas para los personajes En la Board Raid Se consiguen ítems Para mejorar tu equipamiento Y en el Mod Contest Se consigue dinero Y también fragmentos De personajes Que os van a venir Obviamente Muy pero que muy bien Para subir la rareza De los mismos Así que eso sería el Time Algo que tenéis que hacer Y obviamente Cuidad vuestro Gear Insisto Sobre todo hasta nivel 50 Nivel 60 No os tenéis que preocupar Mucho por esto Pero ya he llegado A esos niveles Es el principal Por así decir El principal Input De BP El principal Input De poder Que vais a tener En vuestra cuenta Cuando mejoréis vuestro Gear Vais a mejorar muchísimo Vuestro poder De vuestros personajes Así que sin más Yo estoy actualmente En 21.500 Conozco a gente Que está casi en 30k Pues bueno Obviamente Esa gente que tenga 30k Es porque ha farmeado Muchísimo más que yo Porque ha tenido también Quizá algo más de suerte A la hora de hacer Los equipamientos fusionados Y demás Que eso también tenéis Un tutorial en el canal Y demás Por otro lado También donde estaban Las diarias Es importante que os fijéis En el giro rating Esto es algo Que muchísima gente Pasa por alto Pero es básicamente También una de las formas De conseguir BP Más fáciles Que tenemos en el juego O más directas Fáciles no Porque una vez llegas A ciertos extremos Es bastante complicado Conseguir Lo que sería El BP Lo que sería Pasarte las stages Aquí vamos a tener Distintas stages Las cuales vamos a tener Que superar Y en función del tiempo Que tardemos en pasárnoslas Pues conseguiremos Una, dos o tres estrellas O ninguna Una vez las pasemos Pasaríamos a la siguiente stage Y así sucesivamente Y conforme vayamos Consiguiendo las estrellas Vamos a progresar En este caminito En este camino Vamos a poder conseguir Tanto estadísticas En cada uno de los puntos Que estáis viendo por aquí Ahí conseguiríamos estadísticas Y buffos Los cuales van a mejorar A todos nuestros héroes Directamente Aquí lo que más nos interesa Es tener Los máximos héroes posibles Ya está Obviamente Cuanto mejor Chetados los tengamos Mejor Porque más Nos vamos a poder Más stage Nos vamos a poder pasar Pero cuantos más héroes Tengamos Más fáciles Vamos a tener acceso A las primeras stages Que son accesibles Para absolutamente todo el mundo O sea Es muy pero que muy fácil Pasarte el giro rating Al principio Y es algo que bueno Que va a tener Muchísimo input de BP Para vuestra cuenta Así que también Algo bastante importante Y finalmente Nos vamos a centrar En qué héroes subir Aquí esto es mi opinión Y obviamente depende Actualmente De los héroes Que hay dentro del juego También va a depender De los propios héroes Que tengáis Y de los que tengáis acceso Obviamente voy a hablar De algunos personajes Que no están disponibles A día de hoy Para sacar Como pues bueno En el caso del elemento P All Might All Might es el mejor Personaje del juego Sin ningún tipo de duda Obviamente Si tu All Might Es ese base Y estás comparándote Con un Endeavor SS O con un Yo que sé Stain SS Triple S Etcétera Por norma general Vas a perder Pero en términos De rareza base De personaje base All Might S Es el mejor Ya está Sin ningún tipo de duda Quizá esto más adelante cambie De hecho Espero que esto cambie Más adelante Sin embargo Aquí Si o si En el atributo P Lo primero que deberíais subir Es si o si A All Might Más allá de eso Uraraka Y Bakugo Serían las mejores opciones Kirishima Es un buen personaje Y luego Ojiro La verdad es que No sé por qué lo sacaron Porque es Literalmente basura No sé No es muy bueno La verdad Obviamente cuando el personaje Está chetado Cuando tengáis muchos dupes Cuando esté busteado En el cop Pues va a hacer daño Pero con diferencia De todos los que están P disponibles Dentro del juego Pues es el peor All Might ha sido el único P que ha salido hasta el momento Pero Seguramente Acabe saliendo Algún otro personaje Del atributo P En las próximas semanas De hecho Se especula Que el próximo personaje Que salga De lo que vendría a ser Featuret Sería del atributo P Atributo T Atributo Technical De estos han salido bastantes Y tenemos bastantes Buenas alternativas Con diferencia Si tenéis a Endeavor Y ahora mismo Para sumonear esta Endeavor Es el mejor Y obviamente Cuantos más dupes Tengáis de él Mejor Si no tenéis la opción De conseguir a Endeavor Pues hay muy buenas alternativas Tendríamos por aquí Arakito Mura Que como veis No lo tengo Y Todoroki Si que es cierto Que es uno de los personajes Más mediocres del juego Por norma general No es que sea malo Es mejor Que los personajes Base Es decir Que Kaminari Es mejor Que Mineta Es mejor Que la propia Mina Pero si que es cierto Que de entre todos Los S Todoroki Es posiblemente El que menos destaca Y el que no termina De ser un personaje Que por así decir Este equivalente A lo que sería Su rareza Lo que sería La más alta del juego La rareza S Sin embargo Momo Es un muy buen personaje También está más pensada Para suportear De hecho Es el único personaje Junto con Kaminari Que tiene como rol El rol de suport Y obviamente David Pues es un personaje Que salió hace relativamente poco Y que también está Bastante decente Me estoy centrando Sobre todo A la hora de hablar De los personajes Pensando un poco en PvE Porque en PvP Pues bueno Cada uno tiene su habilidad Y cada uno tiene sus gustos Y en PvP Arena Pues cada uno tal David es un personaje Que me gusta mucho Utilizar en PvP Arena Pero de reconocer Que Momo Le pega 2000 millones de palizas Así que pues bueno Hay que tener en cuenta esto Y por último Personajes Speed Que han sido También uno de los que Más han mejorado De los que más personajes Han salido Y de los que mejores son Lo único que tenéis que tener en cuenta Y esto es algo Que tenéis que hacer Si o si Es subir a este bicho Si o si Es el mejor personaje Del juego Para pelearse Contra bosses Lo tenéis que subir Si o también No hay excusa Así que sin más Id a Tenya Un personaje que tenéis que subir Por mucho que lo tengáis A S Doble S Triple S Lo tenéis que subir Es el mejor De verdad Sin duda Sin ningún tipo de duda Así que subir Así que subir a Id a Tenya Lo máximo posible Y más allá de eso El resto de personajes Eses a los que yo Priorizaría Pues obviamente sería El propio Aizawa Que insisto Lo podéis conseguir Free to play Si tenéis algo de suerte Y cualquier otro personaje Ese que esté Dentro del jueguito No os voy a mentir No invirtáis Muchísimos recursos Sobre todo Al principio Luego ya podréis Subirlo sin ningún tipo De problema En subir a personajes Como Deku Como La propia Pues bueno La que estáis viendo por aquí Que no me va a salir ahora mismo Suyo Asui La ranita No os recomiendo Utilizar vuestros recursos En subir a estos personajes Porque Los vais a necesitar en otros Así que No os volváis locos Insisto Del atributo Speed Id a Tenya Y cualquier otro S Que tengáis Del atributo Technical Endeavor O cualquier otro S Que tengáis Priorizar siempre Vuestros personajes Eses Y luego En Power Si que es cierto Que incluso Si tenéis A All Might Si acabáis de empezar No lo podréis tener Pero All Might Por encima de cualquier cosa E incluso Si tenéis a Uraraka Y a Bakugo Me plantearía mucho más Subir a Uraraka Que subir a Bakugo Porque Uraraka S O Uraraka SS En muchas situaciones Me parece mejor que Bakugo Si que es cierto Que yo Bakugo No lo he podido utilizar bien No tengo sus cartas Mientras que Uraraka sí Entonces pues bueno Las comparaciones son odiosas Pero esto es simplemente Mi opinión Por eso Me gustaría también Que los jugadores veteranos Me dejasen en la descripción Que es lo que piensan al respecto En la descripción No, perdón En los comentarios Así que Hasta aquí el vídeo Obviamente Haced los logins Recoged vuestra estamina Invertid estamina En los eventos Que estén Featured en este momento Obviamente en este caso Pues lo mejor Es invertir estamina En este evento Porque te van a dar tickets Te van a dar tiradas Etcétera Y obviamente Y obviamente es algo Que vais a tener que hacer Pero bueno Yo creo que he dado Bastantes buenos consejos Sobre cómo empezar Sobre cuáles son las cosas Que debéis priorizar Y los personajes que subir Así que espero que os haya servido Si es así Por favor Déjamelo con un pedazo de like No cuesta absolutamente nada Y también pues bueno Un comentario diciendo Pues a mí me ha servido Me parece interesante O tal Etcétera Y sobre todo insisto Los jugadores veteranos Que me digan Si están de acuerdo conmigo ¿No? Así que yo me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia De Strongest Hero Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego